con el show, ok? A ver, hay que darle un fuerte aplauso, escuchenme bien, un fuerte aplauso, gritos, de repente pueden, este, con todo lo que tengan pueden hacer ruido para que salga con todas esas energías y esos ánimos, nunca más que hemos traído para que ustedes puedan apreciar las habilidades y destrezas que tiene nuestro, nuestra cachorra, que es una pastora alemán de nombre Ator, ok? Vamos a ver cómo es su aplauso, sus ánimos, sus porras para nuestro guía y su can, para que puedan salir, ok? Entonces, hay que brindarles un fuerte aplauso a ellos, por favor, a ver, muy bien, muy bien, muy bien, ahí está, es su oficial Urquiaga y su can Ator, está un poco nerviosa, sí, por el viaje, sí, a ver si nos va a un poquito el volumen, por favor, del micrófono, a ver, ahí está, ¿por qué? Porque nuestros perritos se aturden con el ruido, ahí está saludando a nuestro comisario, también va a saludar a su público, el cual les va a dar un fuerte aplauso nuevamente, ahí está, muy bien, qué hermosa esta ciudad de Guamachuco, ahora vamos a apreciar, sí, las habilidades y destrezas que tiene nuestra can para ofrecerles, ok? Vamos a ver ahí, está que la prepara, ella es una cachorra, les doy un dato, es una cachorra de aproximadamente nueve meses, se está formando para la especialidad de exhibición, como ustedes pueden ver, lo hace muy bien, lo hace muy bien, vamos a realizar nuevamente el ejercicio, para que ustedes puedan apreciar, sí, las habilidades que tiene nuestra can Ator, ok? Muy bien, un fuerte aplauso, muy bien, Ator, ella es una perrita muy alegre, siempre le gusta saludar al público, sí, vamos a continuar, a ver, otro ejercicio, todos atentos, siempre practicamos el tema de la obediencia, para que puedan salir nuestros números excelentes, a ver, su oficial Urquiaga, si repetimos el número, por favor, les está gustando a nuestro público, ¿verdad? ¿El show? ¡Sí! Uno, nada más, gritó, ¿les está gustando? ¡Sí! ¡Eso es, muy bien, muy bien, Ator, excelente! Sigamos, sigamos, ahí está, mientras va realizando el ejercicio, les voy comentando que nuestros canes realizan, realizan el entrenamiento diario, y ellos no salen a trabajar como nosotros, ellos salen a jugar, y una vez que ellos realizan, sí, todas las acrobacias, las agilidades, nosotros, o cada guía le da su respectivo premio a nuestro can, puede ser comida, puede ser juguete, sí, muy bien, me está indicando el guía, que como ustedes son un público muy animado, participativo, y que tiene bastantes energías, me está indicando si hay la posibilidad, ¿sí?, de sacar a tres participantes que nos puedan apoyar en la exhibición, ¿ok?, acá es su oficial Mendoza, va a elegir a tres personas, ¿sí?, tres niños, a ver, a ver, a ver si nos apoya Polito, ahí está, viene Polito, o Polita, ya, muy bien, ya estamos con los tres, ya estamos con los tres, muy bien, no se preocupen, van a participar todos, hay que observar qué es lo que está haciendo, cada niño va a coger un aro, ¿ok?, su fuerza, si fuera hacia el público, mirando hacia el público, ajá, muy bien, mirando hacia el público, cada niño va a coger un aro, para que nuestra canator pueda saltar a través de él, ¿ok?, los niños sujetan cada aro, en la posición que les está indicando el oficial Mendoza, todos quietos, todos se vayan a mover, nuestra can puede realizar el salto, listo, les comentaba, que la motivación para que aprendan nuestro can, es el juego, ¿ok?, el perro puede realizar cualquier ejercicio, siempre y cuando sea bien motivado, a través de los motivadores, como son el alimento, los juguetes, elogios y caricias verbales, ¿ok?, observen al guía Urquiaga, tiene una bolsita a su lado derecho, ahí están los premios de Ato, ella está muy ansiosa de poder participar, le encanta lo que hace, como todo, camp de nuestra Policía Nacional de Perú, muy bien, se prepara, excelente, un fuerte aplauso para Ato, pasó como una bala, pero vamos a hacerlo nuevamente, ¿ok?, ahora va a sacar, a ver, vamos a pedir a Polita que nos ayude con tres niños más, a ver, por favor, Polita, Polita, a ver si nos apoyas, tres niños más, a ver, Polita, Polito, a ver si nos apoyas, tres niños más, ahí están los niños, como siempre están participativos, acá hay un voluntario, un voluntario, hay un voluntario, venga, venga por acá mi amigo, ahí viene otro voluntario, ya están los tres, ya están los tres, corre, 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 vamos a ir, el señor Mendoza, uy, casi participó un conejo, pero se arrepintió, se arrepintió, muy bien, la misma dinámica, la misma dinámica, para que puedan participar acá nuestros niños, esta noche creo que, más que para los adultos, es para, para los niños, la Policía Nacional del Perú siempre está, siempre está apoyando en todos los eventos, la Policía Nacional está para servir a cada ciudadano, para apoyarlo y defenderlo, y por qué no, también, darles un show, que les pueda alegrar, como el que estamos brindando el día de hoy, la Policía Canina. Muy bien, ahí vamos de nuevo, Ator, está impaciente por participar, Ator, Ator, esta vez no te lleves un niño, por favor, quieta, vamos, eso, un fuerte aplauso para Ator, excelente, muy bien, chica, muy bien, un fuerte aplauso también para los pequeñines que han participado, ¡Hey! Ator, está solamente que le indica, que ha participado muy bien, excelente, muy bien, Ator. Ahora, les voy a pedir que puedan observar a Ator, miren en las patitas lo que va a hacer, ¿ok? Vamos a ver, aquí, perdón, Ator, me estoy confundiendo, Ator, a la orden de su guía, va a levantar la patita izquierda y la patita derecha, como si estuviera marchando, como si estuviera marchando, está que se prepara, ¿ya? Está que se prepara para un desfile, ¿ok? Observen, yo le voy a preguntar que levante la patita izquierda o la patita derecha, y ella va a tener que hacerlo, ¿ya? Vamos a ver qué tal sale el número, porque es una perrita que está aprendiendo y como ustedes pueden ver, lo está realizando muy bien. Ator, Ator, ¿cuál es tu pata izquierda? Muy bien, un aplauso, a ver, por favor, creo que está que se enfría, está que se enfría, ya viene la chocolatada, ya viene la chocolatada. A ver, Ator, ¿cuál es tu pata derecha? ¡Excelente! Muy bien, eso es. A ver, su oficial lo que haga, ¿cuál es su pata izquierda? Muy bien, vamos, 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 continuamos con el show. Observen, observen. A ver, sorpréndenos, Ator. Un giro, dos giros, tres giros. Muy bien, un aplauso para Ator. Tres giros. Este ejercicio se llama el remolino al remolino. Muy bien. Ahora vamos a ver, nuevamente, observen. Uno, dos, tres giros. Muy bien. Un fuerte aplauso, por favor, para el suficial de tercero, que haga Murillo, Rodrigo Izucan Ator. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Hasta aquí terminó nuestra participación. No se vayan todavía. Viene el grupo cinco, todos atentos. Viene el grupo cinco, la chocalentada. El día de mañana hay una acción cívica. También vamos a estar. Avise, por favor, a cada vecino amigo, amiga, compañero, para que puedan apreciar también el show el día de mañana en la acción cívica. Muchísimas gracias. Y hasta mañana. Gracias a los amigos de la policía canina. A ver, y continuando con el espectáculo, vamos a tener nuestro baile característico. Nuestro baile típico en la ciudad de Guamachuco, nuestra contradaza. Pero, no nos olvidemos que el día de mañana pedimos nuestra acción cívica. Atención médica gratuita para niños. Vamos a tener también medicamentos. Vamos a tener chocolatadas. Vamos a tener regalos. Regalos, algunos pequeños víveres. Y todo eso, el día de mañana. El show infantil me hace recordar mi señor comandante, que el día de mañana va a estar todo. Y esperemos su atención mañana, a partir de las nueve de la mañana, en esta plaza de armas de Guamachuco. No se olviden, muchachos. A ver, Polita, Polito, por favor, se me acercan, me animan a los niños, sus dulces. Y es el que más grita, se va a tener su premio. Continuando, vamos a tener al taller de danza Jack Tataki, integrando por el amigo Hugo y nuestro amigo Jefferson. Manda a ver la contradanza. Esos aplausos, esos aplausos. Polito, Polita, mija de Quinta, mija, su dulce, su regalo. Polito, Polito, busca por el plazo. Polito, te sostenemos. Polito, se dispara en un hijo. Mediofal, sajesín, ac slopesa. En un hijo de fuentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 dale la vuelta, otra vuelta y etc fuertes los aplausos fuertes los aplausos por favor todo esto es gracias al taller de danza Agyajata fuertes los aplausos señores conciudadanos esto es gracias a su policía que trabaja por ustedes y es lo que se desea a su policía, a trabajar de manera coordinada con su ciudadanía continuando vamos a tener la palabra de nuestro coronel Francisco Vargas Andonaire jefe de la tercera macro región policial y de la división policial Guamachuco fuertes los aplausos por favor mi coronel vamos a acercarnos pueblo de Guamachuco muy buenas noches que alegría de ver a vuestros niños a los jóvenes a los padres de familia a los tíos a los abuelos y esto es muy importante y muy gratificante ver que su policía está junto con la sociedad junto con su comunidad que de la mano estamos trabajando ustedes saben muy bien que la razón de ser de la policía nacional del Perú son ustedes porque nosotros no debemos a ustedes y de esta manera estamos colaborando con un pequeño granito de arena como se dice para darles un poquito de alegría la policía nacional está para trabajar de la mano como ustedes señores de esa manera vamos a seguir triunfantes para combatir los flagelos de la sociedad como lo que es la delincuencia común la trata de personas sin ustedes la policía no puede hacer nada se lo digo porque la policía se potencializa se refuerza y se anima para seguir trabajando por ustedes señores porque ustedes son la razón de ser espero que en estos breves momentos en estas pequeñas pautas de esta bella noche la policía nacional se ha hecho presente para que se alegren y de esa manera tener un poco más de confianza con ustedes la policía está para servir los señores su comisaría su depíncri investigación criminal está para apoyarlos con plena confianza acá estamos su comisario su comandante que nos vemos a ustedes así que yo les voy a agradecer que nunca duden en tocar las puertas de su comisaría que su policía nacional está las 24 horas para servirlos bueno este es un pequeño adelanto de las actividades que se van a realizar el día de mañana en el compromiso cuando yo asumí la jefatura de Guamachuco yo me comprometí con las autoridades con las juntas vecinales y con las rondas campesinas que tenía que hacer una acción cívica y bueno pues para hacer un pequeño calentamiento como se dice artístico hoy día nos hemos hecho presentes pero mañana se concretiza con una acción cívica donde va a haber atención médica se apertura primero con un desayuno una chocolatada para los presentes va a haber como dos mil desayunos posteriormente una atención médica va a haber corte de pelo va a haber orientación psicológica y otras especialidades más de la medicina con entrega gratuita de medicamentos de esa manera pues la policía nacional se está haciendo presente con la sociedad y esto conlleva a que hay una mejor articulación su policía su comunidad y sus autoridades bueno no los aburro más yo creo que falta una una actividad más gracias a ustedes por confiar en su policía nacional gracias a los medios de comunicación por difundir estas cosas positivas que hay y bueno que Dios me lo bendiga y síganse y sigan divirtiéndose señores muchas gracias bueno esas fueron las palabras del coronel Francisco Barren ciudadanos y ciudadanas y es el propósito de la policía servir a ciudadanía banda alegremos esta noche una linda marinera por favor tercera macro región la libertad él ha venido desde la ciudad de Trujillo para cumplir con esa importante actividad que ya habría coordinado con las juntas de Sinales y pues el día de hoy se está iniciando con esta pequeña actividad con esta pequeña miren nos está regalando un show muy bonito con los perritos con la policía canina que ha llegado también de la ciudad de Trujillo miren toda la población que se ha hecho presente en estos momentos aquí en la plaza de nuestra ciudad de Gomachuco para poder apreciar y sobre todo poder ver esta actividad tan bonita que bueno alegra sobre todo a los niños que les gusta que bueno los perritos como son amaestrados por parte de la policía canina del área en estos momentos se va a ver un pequeño número y bueno nos vamos a tratar de hacer cartas para conversar con el colector para ver qué más actividades y cuál sería su gestión más adelante ya que en estos momentos es el jefe de la tercera macro región de la libertad somos HSO Televisión y vamos a ver qué actividades que se acerquen en estos momentos qué número van a ser y luego ya nosotros vamos a llegar vamos a personarnos para poder conversar con el Francisco Vargas Andonayre que está en este momento y es el nuevo jefe de la tercera macro región está en este momento recibiendo lo que es al general Tiraban y somos HSO Televisión y miren lo que a veces nosotros en todas las actividades se hacen en nuestra ciudad de Gomechuto después para tener la confianza y sobre todo la policía un acercamiento con la población y sobre todo con los jóvenes niños a través de estas actividades vienen realizando sentidos de Gomechuto estamos escuchando en este momento la banda de músicos de la policía nacional del Perú que ha venido desde la ciudad de Trujillo para poder invocar algunas melodías aquí en la plaza y nuestra plaza de nuestra ciudad también el coronel nos estaba indicando que va a haber una acción cívica el día de mañana que va a comenzar con un pequeño desayuno para todos los presentes ya que va a haber diferentes actividades como va a haber atención médica atención de corte de pelo y muchas actividades más esto va a durar hasta que bueno por horas de la tarde o se va a tener esta acción cívica invitamos a toda la población que pueda venir a atenderse aquí en la plaza de nuestra ciudad de Guamachuco fuerte los aplausos gracias ciudadanos de Guamachuco gracias por su presencia y se les espera el día de mañana nueve de la mañana situación cívica de manera gratuita este rico huayno por favor banda en este momento vamos a ver un pequeño número por parte del personal de la policía de nuestra identidad de nuestra identidad de nuestra policía Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Gracias.